¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maldios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal, Marcelo! ¡Ey, ey, ey! Marcelo, por favor. ¿Qué haces? ¡Bravo! ¡Bueno! Hay chicas regaladas, en cuidado. Perdón, acá han visto claramente lo que dijo. Acá hay chicas regaladas. Totalmente. Acá no. Ella se la regaló a Jope. Vino como enojada conmigo, no sé qué pasó. Te pasás besando a todo el mundo, Marcelo. Pero primero... Primero... Vamos primero a tranquilizarnos, no nos conocemos mucho, pero creo que puede empezar el momento del conocimiento. La estás agarrando el cuello. Primero. No, 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 para que se tranquilice. Porque entró nerviosa y dijo, te la pasás besando a todas. Sí. ¿Y entonces? No, Flavio. Tenés razón y no empieces vos, porque si no... No, 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 no. Lo mío con Marcelo es diferente. Sí. Contame qué es lo nuestro para así se lo vamos explicando un poco a la gente. Primero nos desanamos nosotros y vamos desanando a un montón de gente. ¿Qué es lo nuestro? ¿Es amor? ¿Es futuro? ¿Es presente? ¿Es pretérito? ¿Es perfecto? ¿Es hubiera o hubiese? Es futuro. Es como más de papi y mami. ¡Oh! Estás más de papi este año. Así, bien tiernito. O sea, primero estamos descubriendo una chica que necesita protección, necesita contención. Sí. Mi especialidad. Claro. ¿Cómo sos vos así? ¿Sos tierna, cariñosa o sos más fogosa? A mí no me gustan las mujeres que solo le interesa el sexo. A mí, particularmente. Yo las detesto. O sea, yo aspiro algo más. Si no, para eso... ¿Cómo cambiaste? Si somos iguales, por ahí transitamos este camino juntos. A mí me encanta más cuando sos más cerrado, como más interesante. Que seas un poco más difícil. Que la relación sea un poco más larga. Con un regalito. Sí, está bien. Pero me parece perfecto. Hay que ir trabajando el tema. No es de una así. Claro. Venir y que te pongan un chicle en la boca y darte un beso. No. No. No tanto así, no. Es como que hay... ¿O vos tenés linda boca? Sí. Eso me dijeron a mí también. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí. Sí. Tenés labios carnosos. Cómele la boca. No, no. Pará. ¿Cómo no? No, no, no. Estoy diciendo que tiene muy linda boca. La estoy mirando ahora la boca. La verdad que está muy linda boca. Tenés labios. Y me gustan... Tenés los dientitos. Me gusta... Tenés... No sé, como... Están todos los dientitos. Está todo. ¿Sí? Muy linda. ¿Completo? No, no, no. Ya sé completo. Sí, sí. Pero muy linda boca. ¿Y la rodilla? ¿Qué pasó? Ay, sí. Me duele un poco, Mark. Le duele la rodilla, muchachos. ¿Me puedo hacer sana sana? Sí, por Dios. Chicos, cada uno hace el sana sana como le parece Yo no te cuestiono el sana sana Que vos le haces a Del Moro Chicos, tiene un dolor en la rodilla Chicos, son tarados ¿Pueden parar de reírse de todo? Marcelo, estuvo muy abierta de piernas este fin de semana No se la va a curar usted ¿Cómo? Estuvo muy abierta de piernas este fin de semana No, hace tiempo que no, la pierna ¿Dotor? Ese lugar es que estuvo abierta de piernas todo el fin de semana, yo lo sé No, señora Moreno, no ¿Estuvo de novia con alguien, con algún flaco o algo? No, me mató acá mismo, ¿qué pasó? No, no estoy de novia, estoy soltera ¿Estuvo con algún chico o algo? No, encerrada en mi habitación ¿Vos? ¿Con quién? En reposo ¿Acá en Buenos Aires o en Asunción? No, en Buenos Aires ¿Y con quién? ¿No he conocido ningún chico acá en Argentina? ¿Nada? No, te estoy esperando a vos, Marcelo Que te pongan las... Sí, pero lo mío viene largo Lo mío es de charla, de... Lo vamos... Café Te esperé el sábado, me hubiese llamado Te esperé el sábado y me dijiste Te pasas las 5 y te fijas las 8 O sea, te estoy esperando mucho tiempo Pero por ser vos te espero No entendí Yo pasaba las 5 y pasé a las 8 Claro, me llamaste, me dijiste a las 5 Estoy ahí, Larry Marcelo tiene un doble 10 de las 8 Tengo un doble yo, si no... El doble que venía antes, ¿se acuerda acá? No te lo creas, es cierto, en serio ¿Hay un doble? ¿Qué te va a llamar? No hablé Ah, pensé que había otro Marcelo ahí Digo, por favor ¿A las 5 de la mañana te pasaba a ver? Perdón, ¿quién habla? De la tarde ¿Cómo? No te creo a esa hora, Marcelo está durmiendo a esa hora Sí, pero justamente por eso A las 5 de la mañana puede ser A las 5 de la tarde no creo estar durmiendo Pero bueno, estamos para bailar Porque había dudas que bailaba hoy, ¿o no? Bueno, gracias a la gente del hospital Fuhrman por cuidarme, por mi mamá mucho A la gente del hospital colegial también Por cuidarme y por mi mamá mucho ¿Cómo te lesionaste? ¿Bailando? Bailando, bailando Tengo una lesión ahí Líquido en la rodilla Entonces creo que en algún movimiento siento un poco Pero bien, siento un poco de dolor Pero vamos a verlo mejor, a ver qué sale Él dice que está bien, el Fernando dice que está bien Bueno, Marcelo, esperemos que si no puedo mantener Un abrazo antes de que baile, te voy a dar toda la energía Yo transmito la energía como ven 10 a través del abrazo A ver, Marcelo, queremos ver Solo un abrazo Como ven 10 Pero qué maravilla Energizala, Marcelo, energizala Más fuerte, amigo No, 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 no ¿Qué pasa ahí abajo? Señores, sale a transmitir la energía Sí, sí, seguro Me faltó el beso Marcelo, coméle la voz No, Marcelo, no Señor Tinelli Señores Que otro día venga con una naranja y la chupe Y empiece a enseñarnos cómo se hacen los besos a través de la naranja Según el Kamasutra hay como 20 clases de besos Tiene que enseñar el beso pulido El beso pulido Yo mañana le traigo Esto me interesa ¿Me interesa el beso pulido? Presentada por Topper Buenísimo el Plan Canje Topper Me encanta cómo cambió Topper Y vos también podés cambiar gracias al Plan Canje Topper ¿En serio? Todas las zapatillas usadas de cualquier marca en buen estado A las mejores casas de deporte Y llévate unas Topper de lona nuevitas con un 20% de descuento Todas las zapatillas usadas serán donadas a chicos y grandes que las necesitan Hay más de mil locales en todo el país Buscaros en Topper.com.ar Y subate al Plan Canje Topper Hoy vino un gran artista, Miguel Barea Que está con las zapatillas de Marcelo Polino Pero mirá que bien Polino Se está preparando para hacer un plan canje Y ayudar a quienes lo necesitan Topper El corazón anda Mirá, mirá las zapatillas que le tocan a Marce Señores, vamos a ver cómo bailan Larisa Riquelme Y Fernando Bertona Atención Argentina, atención Paraguay, atención Sudamérica Bailan Larisa Riquelme Y Chachachá, música maízpero ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El susto me dijo mejor ¿Qué demonios ha sido? Es una lámpara mágica Llena de polvo No tiene fluido Mil años llevo esperando Que alguien me saque de aquí Pídeme, pídeme Pide tres deseos Lo que tú más quieras Yo te desconcedo Sea lo que sea Pida tres deseos En palo al favor Y haberme librado De esa maldición Esperada del susto Me dijo mejor ¿Qué demonios ha sido? Mil años llevo esperando Que alguien me saque de aquí Pídeme, pídeme, pídeme Pídeme tres deseos En palo al favor Y haberme librado De esa maldición Pídeme, pídeme, pídeme ¡Bien! ¡Bien! ¡Señores, Larisa, Riquelme! ¡Ah, buenos! ¿Cómo terminó? ¡Qué fuerte ese final, por Dios! ¡Vamos a... ¿Quedó bien de la rodilla o no? Pará, pará Pará porque quedó mal de la rodilla ¿Está bien? ¿Eh? ¿Dolió? Sí, un poco No, no, dolió en serio Se notó No sé dónde está el doctor Labonia Ahí esté atento Doctor Labonia Por favor, le pido No, está renga ¿Eh? Te digo ¿Estás bien? ¿Quedaste bien o no? Sí No, no, no No da para una camisa No está entrando una camisa No, no, para tanto No, no, para, para Señores, vamos a ver Votación para Larisa, Riquelme Que está muy lesionada De su rodilla izquierda Y para Fernando Bertona ¿Está para sentarse O puede estar parada? ¿Ah? Sí Sí, yo también te digo No me siento hace 22 años Señores Larisa, Riquelme Y Fernando Bertona Van a recibir el voto del jurado